Hola Bochato ¿Qué le puede decir uno a un niño que viene a dar su alcancía para que ayudemos a más guatemaltecos? ¿Qué le puede decir a este niño que hizo que Milare Marrode? Pero por niños como él, yo estoy seguro que tenemos que seguir luchando para que el país salga adelante Gracias, Dios te bendiga